este es el once titular que prepara el tigre ricardo gareca para ganarle a brasil la selección peruana asumirá el tercer partido de la fecha triple de septiembre por las eliminatorias a catar 2022 enfrentando a uno de los rivales más complicados como lo es brasil por lo que el equipo nacional se ve exigido a repotenciar sus líneas para sacar un resultado a su favor aunque será difícil ya que brasil es una poderosa selección que hasta el momento no ha perdido ni un solo partido en estas eliminatorias este partido contra brasil está programado para este jueves 9 de septiembre desde las 7 y media hora local en el estadio arena petamburgo del recife precisamente pensando en la forma de sacar ventaja en este encuentro ricardo gareca se encuentra buscando opciones a la formación que presentará ante el equipo de neymar precisamente por esto es en el último entrenamiento que la selección peruana tuvo en lima antes de partir hacia brasil el tigre probó un once con una variante en comparación al partido del domingo que venció 1 a 0 a venezuela en el estadio nacional el tigre ricardo gareca modificó el once inicial y probó con la siguiente alineación pedro galese aldo corzo santa maría collens lópez renato tapia yotún cueva flores andré carrillo y llan luca la padula es decir el cambio es efectuado por el lateral de universitario de deportes en el lugar de luis admúncula pero no sería la única modificación ya que el comando técnico de gareca probó a raciel garcía en la posición de la oreja actualmente la selección peruana se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias a catar con ocho unidades todos los peruanos sabemos que será un partido muy complicado contra la poderosa brasil y con la tremenda ventaja que tienen los verde amarela deben ir bien descansados tras suspenderse el partido contra argentina pero qué bajas tendrá el cuadro del tigre gareca perú tendrá dos bajas para este duelo uno de ellos es paolo guerrero quien se ganó una amarilla de forma tonta ante venezuela por poner el pie fuerte contra un jugador que ya se había llevado la pelota el otro de ellos es sergio peña quien tenía aspiraciones de ser titular en esta fecha triple y se lesionó en la pantorrilla derecha por otro lado cuáles son las bajas de la selección brasileña una baja sensible de la verde amarela es marquinhos que fue desconvocado y no podrá estar disponible para el choque de este jueves ante perú la medida adoptada por el ente brasileño se dio luego de que no tenga garantías de parte de la comisión disciplinaria de la fifa para la inclusión de marquinhos en el duelo contra la blanquirroja marquinhos recibió una tarjeta amarilla ante chile llegando a dos en la competencia y quedó suspendido para el cotejo frente a argentina como ese enfrentamiento fue interrumpido a poco de haber iniciado en brasil existía la duda de si podrían utilizarlo como vemos brasil es el líder actual de las eliminatorias con 21 puntos producto de 7 victorias perú marcha en el séptimo casillero con 8 unidades veremos quién gana este jueves 9 de septiembre tú qué piensas al respecto por quién le por quién apostarás y en qué casa de apuestas por la selección peruana o la selección brasileña suscríbete a mi canal y activa la campanita para obtener más de noticias perú